El Señor de los Mundos El Señor de los Mundos La seguridad y la paz representan una de las grandes bendiciones y gracias que Allah ha concedido a sus siervos. A ese respecto, Allah dice en el Sagrado Corán, le proporcioné seguridad a la tribu de Quraysh e hice que sus caravanas en invierno a Yemen y en verano a Syria fueran respetadas, que adoren y agradezcan en consecuencia al Señor de esa casa, es decir, la de Ka'aba, quien les concedió el sustento para que no sufrieran hambre y les dio seguridad para protegerlos del peligro. En otra alía, Allah la Badocia dice, En otra alía dice, ¿Acaso no ven que he dispuesto para ellos un territorio sagrado y seguro, mientras que a su alrededor se cometen todo tipo de injusticias? ¿Acaso creen en la falsidad y niegan las gracias de Allah? Del mismo modo, nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah se han con él, dice, ¿Quién se levanta por la mañana y se siente seguro en su propiedad, saludable en su cuerpo, y tiene comida suficiente para el día? Es como si el mundo entero lo hubiera sido dado. Pues así, no cabe la menor duda de que la seguridad es una tarea comunitaria que todos los hijos de la patria deben participar y compartir, ya que ninguno de nosotros puede proporcionar la seguridad a sí mismo y a su familia, aparte de la comunidad comunitaria. Pues la gente en las sociedades se asemeja a los pasajeros de un barco. Y aquí nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah se han con él, nos da ese ejemplo a ese respecto, y dice, El ejemplo del que respeta los límites de Allah y quien los sobrepasa, es el de cierta gente que se distribuye en un barco echándolo a suertes. A unos les toca quedarse arriba y a otros abajo, pues el grupo de abajo, al tener que subir para coger agua, molestaría siempre a los otros, así que decidieron abrir un agujero abajo, con lo cual se aliviaría el problema anterior. Sin embargo, parecería que todos serán ahogados si los demás no los impedieran de hacerlo, o sea que, al evitar un mal menor, ocasionaría otro peor aún. Sin embargo, si hubieran cooperado, se hubieran salvado todos. Por este motivo, la seguridad comunitaria se basa en unos fundamentos principales, tal como el hecho de fortalecer la dimensión espiritual, que debería propagar la tranquilidad de la sociedad, protegerlo del extremismo y del extravío intelectual. Refiriéndose a eso, Allah alabado sea, dice en el Sagrado Corán, los corazones de los creyentes se sosiegan con el recuerdo de Allah. ¿Acaso no es con el recuerdo de Allah que se sosiegan los corazones? Sin embargo, la creencia en Allah alabado sea, genera la paz interna para los miembros de la sociedad, que reflejaría, por consiguiente, a la seguridad de la comunidad entera. Asimismo, entre los fundamentos de la seguridad comunitaria, se encuentra la dimensión económica, que se basa en la productividad del perfeccionamiento. De ahí que nuestra religión verédica insta al perfeccionamiento de nuestro trabajo. En ese sentido, Allah alabado sea, dice en el Sagrado Corán, sé generoso con su prójimo, como Allah lo es contigo, y no contamines la tierra, Allah no ama a los que contaminan a sabiendas. El profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, también dice, Allah ama cuando uno de vosotros hace algo que él lo haga bien. También se destaca el principio de establecer los valores de cohesión y misericordia entre los miembros de la misma sociedad. Pues el Islam prestó especial atención a esta dimensión e incitó a dar caridad a los necesitados. Pues Allah dice, el ejemplo de quienes contribuyen con su dinero por la causa de Allah es como el de un grano que produce siete espigas. Cada espiga contiene cien granos. Así Allah multiplica la recompensa de quien él quiera. Allah es el más generoso de todos los que sabe. También dice en otra ley, no es tu responsabilidad, hablando con nuestro profeta Muhammad, no es tu responsabilidad que la gente decida seguir la guía, porque Allah guía a quien quiera. Toda caridad que den en su propio beneficio, pero no den caridad a menos que sean helando el rostro de Allah. Lo que hagan de bien les será recompensado sin mengua alguna. Además, nuestro profeta, la paz y las bendiciones de Allah, sean con él, dice, quien quita a un fiel de un apuro de los apuros mundanales, Allah le quitará de un apuro de los apuros del día del juicio final. Y quien le facilita a un necesitado, Allah le facilita a él en esta vida y en la otra. ¿Qué resguarda a un musulmán? Allah le resguarda en esta vida y en la otra. Allah siempre está en ayuda del siervo, mientras este siervo está ayudando a su hermano. En otra ocasión, un compañero del profeta narró que, diciendo, mientras estábamos con el mensajero de Allah de viaje, llegó un hombre en su montura y se puso a mirar a la izquierda y a la derecha. Entonces, el mensajero de Allah dijo, quien tenga una montura adicional, que se la dé al que no lo tiene. Y quien tenga algo adicional de comida, que se lo dé al que no lo tiene. Entonces, el profeta mencionó todos los tipos de bienes hasta que pensamos que nadie tendría derecho a quedarse con nada de lo que le sobrara. Por otra parte, fortalecer el principio de la igualdad entre el pueblo es uno de los fundamentos más importantes de la paz comunitaria, pues toda la gente es igual y la sociedad equilibrada es aquella que lo distingue entre sus miembros por las diferencias de raza o color de piel. En ese aspecto, el profeta la paz y las bendiciones de Allah se dan con él y dice, oh gente, vuestro Allah es único y vuestro ancestro Adán es único. Un árabe no es mejor que un no árabe y un no árabe no es mejor que un árabe. Una persona roja no es mejor que una persona de color de piel negra. Una persona negra no es mejor que una persona roja, excepto por la piedad. Entonces, la preferencia entre las personas debe basarse en las capacidades y posibilidades individuales y el esfuerzo claro, desempeñado que favorece a la sociedad entera. Entonces, la realización de la seguridad ambiental también es uno de los pilares de la seguridad comunitaria que debería llevarse a cabo a través de proteger el medioambiente de todos los riesgos y peligros. Allah dice, Él los querió de la tierra y los hizo vivir en ella. Emploren su perdón y arrepiéntanse porque mi señor está próximo cuando lo invocan y responde sus súplicas. Igualmente, nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice, todo musulmán que planta un árbol obtiene la recompensa de una caridad por todo cuanto se coma de él así como por todo lo que se robe de él y por toda pérdida que padezca. Y también señala en otro hadith que la fe presenta más de 60 o más de 70 ramas, es decir, grados. Y la más elevada de ellas es la afirmación de que no hay más Dios que Allah y la más baja es quitar algo dañino del camino. El pudor es una de las ramas de la fe. Así que no tenemos más remedio que desplegar esfuerzos concertados con el fin de alcanzar la seguridad comunitaria y preservarla a través de la integración plena de las instituciones del Estado en aras de alcanzar la seguridad para todos los miembros de la sociedad. Finalmente, suplicamos a Allah que nos conceda a todos la bendición y la seguridad tanto en la vida mundana como en la del más allá. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Allah sean con ustedes.